El reto principal del Big Data es la inteligencia, es conseguir que todos esos datos se conviertan en información y que esa información pase a ser conocimiento, conocimiento a ser posible y accionable, que nos valga para tomar acciones concretas y rápidas. No estamos hablando de Big Data, deberíamos estar hablando de Smart Data, es decir, que nos da capacidades de inteligencia que nos permite ser más productivos y más precisos, productivos en la industria y precisos en la práctica clínica. Lo importante del Big Data no solo es recopilarlo, no solo es tenerlo en un silo aislado, sino hay una parte clara que es que los datos de salud son como un espejo, son trozos de un espejo roto. Hasta que tú no coges la información de tu aseguradora de facturación, con la del sistema público de salud, de tu historia clínica, con lo que acabas de decir en redes sociales o con tu información genética que tienes en una base de datos, hasta que no unes todas esas partes, no consigues de verdad aportar un valor al paciente interesante, para poder darle una visión global y mucho más precisa de su salud. Entonces, por eso es tan clave y tan importante la parte de intercambio. En los últimos dos años, los ciberataques informados por organizaciones sanitarias, es decir, que las organizaciones sanitarias han ido a los organismos públicos a denunciar que han tenido brechas de seguridad, se han multiplicado por dos. Y estamos hablando de las que han informado, porque todo nos consta que hay muchas brechas de seguridad que nos informan por imagen, por distintos motivos. Lo que os quiero decir con esto es que la seguridad perfecta no existe y que este es un tema clave sobre el que hay que trabajar para que de verdad el paciente se sienta seguro y cómodo en la cesión de esa información. El médico es imprescindible, es la figura clave con el paciente en este ecosistema. Sin el médico no hay asistencia sanitaria, no hay máquina que pueda hacer que esto funcione. Y realmente las máquinas darán apoyo a los médicos para ayudarles, uno, a mantenerse informados, porque es imposible con la cantidad de datos que hay estar al día, y dos, ayudarles a tomar mejores decisiones. Sinceramente, este es el objetivo del Big Data. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!